Municiones, pa' las misiones, pa' to' el que se vira, pa' to' el que me mencione Direcciones y conexiones, pa' que la mercancía llegue por los aviones Cuenta de banco, la casa, el buque, la modelito quiere que la busque Con las mujeres puedo ser un caballero, pa' el enemigo tengo un cargador entero Una corona al cementerio, el culpable fue un misterio El mensaje quedó claro, ahora lo toman en serio La coca está cruzando por un túnel bajo suelo A dos decapitamos, ya ellos saben que no es juego Ahora me respetan todos, dicen que no hay pedo Los diablos no se queman porque somos adictos al fuego Municiones, pa' las misiones, pa' to' el que se vira, pa' to' el que me mencione Direcciones y conexiones, pa' que la mercancía llegue por los aviones Yo amo a mi enemigo que es el único pendejo Que me piensa todo el tiempo y no tiene mi armamento Me vale madre que digan que piensen que soy delincuente Yo tengo mi hierro y ante la muerte me paro de frente Siempre me la rifo, aquí te damos piso al frente la gente Y el negocio es redondo, no falla, cabrón, los números no mienten Y a la chingada to' el que me traicionó El que me rega el paso, tengo milo Andamos al tiro, los blancos cruzo Y en la usa un gringo ya se lo huelio Municiones, pa' las misiones, pa' to' el que se vira, pa' to' el que me mencione Direcciones y conexiones, pa' que la mercancía llegue por los aviones No, 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 no No, 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 no